Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hablar en concreto de Falcon and the Winter Soldier, de Falcon y el Soldado de Invierno, en este especial más o menos que estamos haciendo, dedicado a algunos de los personajes que sabemos que van a aparecer o que todo apunta a que vamos a ver de alguna manera en la serie. Esta vez me voy a ir a Power Broker, que es un personaje al que se aludió en el último episodio de la serie, en el segundo episodio que tuvimos este pasado viernes. La referencia en el episodio tiene sentido y más si nos vamos al material fuente, nos vamos a los cómics y precisamente por eso voy a hacer este pequeño resumen de la historia de quién es Power Broker, porque ya digo, creo que va a jugar una pequeña función, un pequeño papel en los futuros episodios de la serie, aunque realmente su aparición como tal no ha sido confirmada, no ha sido anunciada de manera oficial. Así que nada, vamos a ir a ello, dentro, dentro y comenzamos. Power Broker es además un personaje que está íntimamente relacionado con Usagen y como sabemos, tenemos a este personaje, a John Walker, en la serie, interpretando a Capitán América en el robo de Capitán América, tal y como ocurre también en los cómics. Por eso todo encaja a que vamos a ver a Power Broker en algún momento. Así que nada, vamos a hacer un repaso y vamos a hablar en concreto de dos Power Brokers que han existido en los cómics. En ambos casos tienen un enfoque muy similar, así que pueden llegar a adaptar a cualquiera de estas dos versiones o incluso hacer en un momento dado algún tipo de mix, algún tipo de híbrido, que no sería la primera vez que hacen algo parecido en el universo cinematográfico Marvel a la hora de adaptar algún personaje. El primer Power Broker fue Curtis Jackson, que realmente fue un criminal que fue creciendo, que dio él mismo el salto a tener su propia empresa y de ahí viene ya el nombre, que es Power Broker Corporation, que se dedica precisamente a dotar de poderes a personas. Sus clientes son personas que necesitan poderes, que quieren poderes y están dispuestos a pagar lo que sea con tal de tener habilidades mejoradas. Y todo esto nos lleva a lo que sería la Unlimited Class Wrestling Federation, que vendría a ser más o menos como un torneo de peleas exclusivamente para personas con poderes. Básicamente, Curtis lo que hacía era dotar de poderes a diferentes luchadores que participaban en esos torneos y también había por detrás el tema de las apuestas, siendo así una manera de ganar dinero. Sin embargo, todo esto tiene más trasfondo porque lo que Curtis estaba haciendo era realmente experimentar con estas personas. Realmente los estaban cambiando, pero con un fin realmente mayor. Y ahí entra en juego el villano Car Malus, que como recordaréis, es también el que décadas después en el mundo de los cómics daría pie a que Joaquín Torres se convirtiese en el segundo halcón, como ya comenté en un vídeo anterior. ¿Y en qué consistían estos experimentos? Pues eran bastante arriesgados. De hecho, muchos de los clientes acababan muriendo, pero en el caso en el que eran positivos, que eran exitosos los resultados, pues acababan teniendo personas con superpoderes, pero también adictos a una droga. Así Curtis lo que acababa creando era su propio ejército, porque con esa droga los tenía controlados, los mantenía muy mansos, los podía dominar en cierta forma y además ellos estaban pues adictos a una droga que sólo él tenía. Así que los tenía controlados y podían hacer con ellos lo que quisiera. Como parte de estos experimentos estuvieron pues muchos luchadores, héroes, matones... Hubo una gran variedad de personajes que tuvieron poderes a manos de Power Broker, pero los más destacados, o por lo menos los que ahora son interesantes para nosotros, son E.U.S. Agent, John Walker y Lemar Hoskins, que como sabemos también es estrella de combate, que también lo vimos en el segundo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. Es decir, que Power Broker es el causante directo de que John Walker y Lemar Hoskins tengan poderes en el mundo de los cómics. La historia de Kurt y Jackson en los cómics evolucionó cuando él experimentó con él mismo, con este proyecto, y lo que pasa es que en su caso tuvo un resultado poco exitoso y al final su cuerpo acabó siendo transformado. Se descompensó completamente a nivel físico y necesitaba de un arnés para poder moverse. Por eso decidió capturar a todos esos experimentos que él había creado a todas las personas que había dotado de poderes, entre ellos estrellas de combate, y empezó a experimentar nuevamente con ellos para ver una forma de retroceder, de volver a revertir los efectos de los poderes. En los cómics esta historia se cerró con George Walker como E.U.S. Agent, salvando a Lemar Hoskins y juntos detuvieron a Power Broker. A partir de ahí la historia del personaje no ha evolucionado mucho más allá y de hecho oficialmente ahora mismo está muerto a manos de Punisher que lo acabó matando recientemente en los cómics. Sin embargo recientemente también en estos últimos años hemos tenido una nueva versión de Power Broker, lo que pasa que es una versión aún más enigmática porque no tenemos la identidad, no tenemos el nombre real de quién es este nuevo Power Broker. Lo que pasa que el trasfondo que le han dado pues es realmente el mismo que ya tenía Curtis. Estamos hablando de un hombre de negocios que tiene montado una empresa donde se dedica a vender una droga y esa droga pues te da poderes. Básicamente la esencia es exactamente igual y además nuevamente esta nueva versión de Power Broker ha experimentado con él mismo y tiene poderes especiales. En el caso de los cómics dejan un poco en el aire toda la capacidad de sus poderes, pero por ejemplo uno de ellos es la posibilidad de lanzar rayos de energía rosas desde la palma de sus manos. En definitiva tenemos un personaje bastante secundario, no deja de ser incluso un poco cliché, pero que puede llegar a dar su juego como villano secundario, no quizás villano principal, pero sí como otro segundo villano que poder ver en una serie. Y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo encaja esto en Falcon y el Soldado de Invierno? Porque bien sabemos que forma parte de sus orígenes en los cómics, pero vamos a ver esto en la serie o no. La idea de que vamos a ver a Power Broker en la serie se sustenta pues en varias pistas que hemos tenido ya. Ya comenté en el vídeo dedicado al primer episodio de la serie que en los créditos teníamos esa referencia directa a Power Broker. Tenemos ahí incluso lo que parecía una cápsula del suero del super soldado y ahora se le han sumado una nueva referencia en el segundo episodio y es que directamente cuando están los sin bandera pues huyendo, a punto de coger un avión cargando unas cajas, dicen que les han localizado y que están a punto de llegar los hombres del agente de poder. Es agente de poder queda ahí un poco en el aire, pero si lo vemos también en versión original vemos que hace de referencia directa a Power Broker que es pues el personaje de los cómics. Es decir, ya se le ha nombrado directamente en la serie a Power Broker, lo que nos hace pensar que lo vamos a ver. Todo esto será además sustentado por ese mensaje que recibe Carly en el segundo episodio donde le dicen cogiste lo que es mío, te encontraré y te mataré. No llegan a decir quién envía ese mensaje pero nos hace pensar que es Power Broker y cómo encaja todo esto. Bueno, pues básicamente yo creo que lo que más se está pensando, la teoría más lógica nos invita a pensar que Power Broker tenía pues el suelo de supersoldado en forma droga, en forma pastilla, le podemos dar la versión que queramos y los sin bandera robaron el cargamento que tenía Power Broker de esta droga. No sé si incluso podrían ser esas vacunas que vemos en el propio episodio que van cargando en el camión, no sé si va a ser lo mismo o no, pero básicamente de esa manera tienen en su poder el suelo de supersoldado y eso explicaría por qué todos ellos están mejorados. Básicamente pues que todos están consumiendo extra droga. Lo que no sé si va a pasar es que Usagen, bueno John Walker, el Capitán América, va a ser también consumidor de esta droga y por eso tiene poderes, porque la verdad es que las habilidades mejoradas de John Walker se ha quedado un poco en el aire en el sentido de que vemos en el vídeo como lanza el escudo del Capitán América con muchísima fuerza, se dice también que sus estadísticas superan o se salen de las tablas normales de valores, pero él directamente intenta romper la conversación y habla con el tema de que él tiene muchas agallas y demás. No se deja tan evidente que tenga super habilidades, pero creo que encajaría por lo que hemos visto de momento en el episodio de ese segundo, que él tiene habilidades mejoradas, lo que pasa que no llega al nivel de los sin banderas. No sé exactamente si esto se va a llegar a desarrollar de alguna forma y si también Lemar, estrella de combate, va a tener también esos superpoderes en un momento dado. Sea como sea, yo creo que vamos a ver a Power Broker, no sé si en el siguiente episodio que tiene pinta de ser muy centrado en Zemo, pero quizás más adelante sí creo que lo podríamos llegar a ver, eso sí, siempre en un papel más bien secundario, con un hombre que operan las sombras, algo así, porque tampoco me extrañaría nada que los sin banderas tuviesen un pequeño giro argumental y no resultasen ser a lo mejor tan malos o que quizás se pueden llegar a aliar con Falcon y el soldado de invierno por un enemigo común. Esto es una posibilidad, realmente ahora mismo no la veo sustentar nada, pero bueno, no sería de extrañar porque creo que también el Capitán América va a acabar resultando ser al final, pues un villano que se van a tener que enfrentar Falcon y el soldado de invierno. Entonces, vería ya demasiados villanos, entonces un giro de que algún villano resulte ser pues un aliado en un momento dado, lo vería también normal y muy plausible. Por eso mismo, en toda esa trama no termino de ver a Power Broker con un papel excesivamente grande, lo veo más bien ahí en un papel secundario, que incluso a lo mejor jueguen con el tema de que él sea científico al mismo tiempo, no solo hombre de negocios, y así simplifiquen toda su historia para colocarlo como el causante del suelo del supersoldado, de los nuevos experimentos que hubo del suelo del supersoldado, más allá de Steve Rogers, del Capitán América original y de los intentos también de Hydra, como viven por ejemplo en Capitán América el primer vengador. Y en definitiva esta sería un poco la historia y lo que veo que puede ocurrir en los siguientes episodios de Falcon y el soldado de invierno. No me enrollo más, quería hacer nuevamente un vídeo corto que espero que os haya gustado, en ese caso un like por ahí, y también tenéis los comentarios abiertos para comentarme cualquier cosita, comentarme comentarios. Y nada, nos seguimos viendo, adiós.